CON GABY, NO, LO QUE ESTÁBAMOS MIRANDO EL SKETCH, TE GUSTA LA COMEDIA? SI. HAS ACTUADO ALGUNAS VEZ? NO. NUNCA HAS ACTUADO, TE GUSTARÍA? SI. BUENO, SI GANAS EL CONCURSO DE COMPORTE EN VERANO, QUIÉN SABE, A LO MEJOR LOS PRODUCTORES SE EMBULLAN Y TE CONTRATAN. NO. OY, NO, NO, NO. PERMISO. NO, NO PUEDE SIR, AHORA NO, AHORA NO. COMO YO. BARTOLO. LA BESTIA. ASÍ. ¿CÓMO ESTÁ? ESTABA VIENDO EL TELEVISOR EN LA CASA, Y VILLA LO VETERÍA, Y AQUÍ ERA UN CAÑÓN. ¿UN QUÉ? UN CAÑÓN. UN CAÑÓN. UNA RUDECINDA AQUÍ QUE ESTABA ESE DÍA. NO, NO, GABY, GABY. GABY QUIÉN? ¿QUÉ ES GABY? LLAMA GABRIELA. NO JODAS. EL CORPON DEL VERANO. ¿DÓÓDE ESTÁ? MÍRALE AHÍ. MÍRALE AHÍ. TE PRESENTO A BARTOLO. MAMI. SI ES BARTOLO. BARTOLO. ¿TÚ ME DEJAS A TIRARME UNA FOTO CON ELLA DOS? ¿CON QUÉ DOS SEÑORES? ¿UNA SOLA? NO, YO VEJO. OYE, MIRA BIEN. ¿Y TÚ NO VES DOS? BARTOLO. MÍRA. SI. BARTOLO. YO QUIERO INVITARLE A ELLA QUE HACE LA SEGUNDA PARTE EL VIDEO CLIMIÓN. LA SEGUNDA PARTE EL VIDEO CLIMIÓN. EL VIDEO CLIMIÓN. EL VIDEO CLIMIÓN. PERO SI UDÉN NO TIENE LAS CUATRERAS, SEÑOR. OYE, PORQUE LAS CUATRERAS LAS PUEDE DEJAR. YO QUIERO HACER LA SEGUNDA PARTE ENVÍO A PLOMERÍA QUE ELLA SE VA A COGER ME EL TUVO. AJA. Y QUIERO VER SI ELLA PUEDE SER LA BAILARINA. NO, 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 NO. PORQUE ELLA VA A ESTAR AQUÍ EN EL CONCURSO DEL CUAPÓN DEL PENAL Y NO PUEDE HACER MÁS NADA. ¿TÚ ME PERMITEMOS UN MOMENTICO LA MÁS RÁPIDO? SÍ. VÉJALA. VÉJALA. AY, MIRA AQUÍ EN EL CAU. VÉJALA. VÉJALA. NO TE DA PENA. DIME SI NO TE DA PENA. PARTOLO. MAMITA, MAMITA. MAMARO. GABY, GABY. GABY. A VER, A VER. MAMI, NO TE DA PENA A ESO, VÉJALA. PONTE UNA ARMOZA. ¿QUÉ TÚ TIENES? OTRA COSAS. MAMI QUE ESTO ES UN HOMBRE. PUEDE ECHANDO. ¡BARTOLO! ¡BARTOLO! VEN ACÁ ARISMARI. ARISMARI, VEN ACÁ. NO LE HAGAS CASO, BARTOLO. NO LE HAGAS CASO A BARTOLO. TÚ SIGUE ASÍ, NORMAL, TRANQUILITA, BIEN MALITA, COMO VENISTE A MOTO. Y TÚ, OLVIDE DE LOS DEMÁS. VAMOS A VER QUE NO TIENES A MAMO Y NELO POR EL AMOR.